...y los mensuales... Agradecer a mi invitado a este festival, contar que este es un documental digamos institucional porque tuvo su origen en la Secretaría de Educación, sin embargo yo personalmente hubiera hecho un documental muy similar, si hubiera tenido los recursos para hacer un documental independiente sobre la educación en Medellín, habría tocado los mismos temas, habría resaltado el cambio que ha habido frente al tema en Medellín y el poder que tiene la educación, considero que así como decían los entrevistados, es realmente la única herramienta efectiva que tenemos para realizar cambios fundamentales, no únicamente en las comunidades sino también en los individuos. El documental además no es únicamente lo que acaban de ver, es un proyecto digamos más grande, de este documental se hizo una reedición y se hace una actividad en los colegios, queda un documental como de 30 minutos donde los muchachos pueden reflexionar sobre la importancia de la educación, por qué la apuesta que la ciudad le está haciendo al tema y las posibilidades que el sistema les ofrece. Yo no diría educación, pero bueno, ya en este momento yo ya no sirvo, porque hasta para hacer parte de la educación es un sistema de base que es, y la educación para mí es demasiado importante, por eso yo sé, yo estudio, es para mí. El Criere y Cómo lo que permite es, abre un abanico de posibilidades, antes yo reservo todos los derechos y esto es mío, 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 usted lo quiere medio ver, utilizar, le pongo un aviso del FBI que le dice pilas con esto, que sea para la cárcel, aquí el que lo quiera hacer así lo puede seguir haciendo así, pero el Criere y Cómo se abre un abanico, entonces tú decides, yo de los derechos que tengo, decido qué me reservo y qué ofrezco al público. Y pues entrando como en el tema, hay que aprender mucho como de la industria musical, ellos fueron los primeros como afectados por estas nuevas tecnologías y entonces encuentran que la gente comienza a circular sus creaciones y entra como en una crisis evidente dentro de la industria. ¿Y qué han hecho los músicos? Han comenzado a buscar, no reservarse todos los derechos, sino más bien crear como un público fiel, crear unas audiencias que son fieles a su producto y contemplarles, entregarles música y más bien encontrar el negocio por otros lados, por el lado de los conciertos, por el lado del merchandising y pienso que los creadores audiovisuales que esta industria está entrando en crisis frente a estos modelos deben aprender mucho de eso. Entonces, lo que debería más bien es encontrar como un público, afinar a los gustos que uno tiene y buscar el negocio por otro lado. Pero hay un tema y es que si son con dineros públicos, las producciones no deberían ser copyright, son dineros públicos, son dineros de todos, entonces debería tener un acceso mucho más amplio. Estas licencias permiten no únicamente entregar derechos, sino que uno amplía su público. Por ejemplo, en este caso, están reservados los derechos económicos, por ejemplo, si lo pasa caracol o algo así, pues sí tienen que pedir permiso. Pero si lo pasan en un colegio o en cualquier otra situación no comercial, pues tienen la libertad de hacerlo. Y también el que quiera construir sobre eso también lo puede hacer, siempre y cuando conserve el mismo tipo de licencia. Y más si es con dineros públicos. Yo por qué tengo que pedir permiso y de pronto se me lo da o no, si es un liceo completa de todos. Entonces, me parece que hay una labor que hacer, como sobre todo a nivel como de organismos estatales, como de enseñarles el poder de estas licencias y que las puedan utilizar a favor de ellos también. Por ejemplo, estos días estuvo por acá Pichitelli y hablaba de que a nosotros nos tocó aprender a escribir y el libro y el lápiz. Las nuevas generaciones aprenden realmente desde el audiovisual y que los niños están editando prácticamente desde la cuna, digamos, y están manejando un lenguaje mucho más audiovisual que escrito. En todos estos productos lo que permiten es un estudiante puede utilizar este mismo material y reeditarlo, reensamblarlo como quiera y ahí habría como un aporte por ese lado. Más allá, estas licencias permiten es como la divulgación. Se puede utilizar en cualquier contexto no comercial, entonces por ese lado creo que sería, esa es la posibilidad. Yo lo que encontré es nada más la necesidad de poder utilizar libremente las cosas. Por ejemplo, muchos de estos colegios me pedían de mi material, yo quiero aquí trabajarlo. Entonces, si yo tengo todos mis derechos reservados, seguramente no los voy a entregar, pero ese tipo de licencias ellos pueden construir sobre esto. Entonces, el pelado que hay este documental en un año puede coger este mismo documental y rearmarlo y poner nuevas cosas. Ahí creo que es donde está el poder. Esto es un primer paso muy importante estar en este festival acá, pero la labor de divulgación debe ser mucho más intensa y seguir moliendo el asunto porque el desconocimiento es mucho. Es gente realmente, gente muy leíga, muy educada. Yo no menciono la palabra, no tienen absoluta idea al respecto. Uno comienza a explicarla y realmente la cogen muy bien. Creo que entienden el poder que tiene este tipo de licencias.